A ver, lo que es difícil hacer, porque después va a tener un costo, es alejarse demasiado de quien uno es. A veces para enamorar nos mejoramos tanto que solo estamos preparando la desilusión. Claro. Lo que pasa es que también está el tema de si la pareja no compra, me vendo un poco como no soy para que compre y después tengo que pilotearla para que una vez que ya enamorada, enganchada, trate de entender lo que te digo. Pero si yo le muestro quién soy en realidad, nunca va a comprar. Claro, pero es un caballo de Troya, después cuando sale la verdad... Claro, pero por eso es un mix, Andi. Yo creo que está bien. Pero no hay una verdad a revelarse, es que uno salpimenta un poco tu personalidad. Pero bueno, ¿sabés cuál es el desafío? El desafío es después, si el amor se da, trabajar para uno transformarse lo más que pueda en esa persona de la que el otro se enamoró. Claro. O sea, me voy a parecer a esto que te mostré. Sí, pero hay algunas cosas... Por eso, hay cosas que te van a complicar el vínculo. Pero está bueno esto de la seducción, por supuesto. Y en la seducción todos intentamos, porque el momento es tan maravilloso que nos invita a ser mejores. Entonces, somos más tolerantes, llegaste tarde y no digo nada, pasó tal cosa. Pero bueno, después hay que acomodar toda esa seducción a la construcción. Rolón, ¿por qué perdemos la dignidad por el otro cuando el otro no nos ama más? Mirá, en primer lugar, porque lo más importante del amor es que nos engaña, Andi. El amor, por un rato, nos hace pensar que estamos completos y que no nos vamos a morir. Entonces, cuando alguien te deja, te muestra el vacío de nuevo. Y entonces vos te desesperás tanto ante esa sensación. Que querés que no vas a poder vivir sin la otra persona. Es que todo el que ha perdido algo que ama lo sabe. O sea, te arranca en un pedazo y te queda un vacío. Y bueno, a veces es irrecuperable porque no te queda otra. Que a un duelo. Pero cuando vos creés que podés recuperar, querés taponar ese vacío de nuevo, decís, bueno, ¿qué tengo que entregar para que vuelva? Decime, ¿qué tengo que hacer? Listo, no pasa, no voy más al fútbol, te dejo salir con tus amigas, te dejo el trabajo, hago tal. Uno empieza a hacer un montón de cosas que no están buenas. ¿Sabés qué? Porque en vez de perder un amor, perdés dos. Perdés el amor por ella y el amor propio. Perdés el amor por ella. Perdés el amor por ella.